Bueno, mis trabajos los analizo, lo he analizado bien, ha ido fuerte y aumentando ya el ritmo y la capacidad de poder estar en la cancha. Al igual que mis compañeros han sido un poco también aumentando el ritmo y también subiendo el nivel para poder estar en cancha y así sumar todo, porque como ya se sabe, el torneo va a ser cortico, miércoles, domingo y bueno, vamos a necesitar de todo, así sea como de los juveniles también y de los grandes y tratamos de aprovechar ese plus que nos da, que ahora son dos juveniles, con la mente fresca porque como igual sabemos, van a necesitar de todos los juveniles y claro, ahí enfocadito en el entrenamiento y preparados para lo que se viene en el torneo. Así me siento cómodo con el trabajo del profesor, claro, enfocadito y haciendo las cosas bien y para tener eso que es lo que él necesita, que es lo que él quiere. El profesor Henry ha hablado mucho con nosotros sobre lo que es dejar todo en la cancha, lo que es esforzarse el día al máximo, si hoy viniste al 100, mañana vienes al 200 y así, al 1000 y seguir dando nuestro mayor esfuerzo para estar bien en cancha.